Música Lucas Ah, ya se me escapó Está señalando ahí dentro del clóset A ver, suéltalo, suéltalo, quiero ver dónde está señalando En el clóset, en el clóset Ahí en el clóset, pasando Ahí en el sol señalando Este perro es un chingo Titán es el perro que Marcó el lugar donde se encontraba Angie y pudo ser rescatada Esta mujer Música 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 Música